¡Hola! 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 ¡ centimeters! ¡Hola! 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 Espero que se encuentren super, super, super bien y que después de esto estén sonriendo Mi nombre es Yadiri Alexandri y como ven el título del video el día de hoy vamos a recrear varios peinados para Navidad pero no sabes cómo te vas a peinar en Navidad ya te enseñé cómo maquillarte Así que vamos ahora al peinado y nada, no vamos a seguir hablando y vamos a comenzar con el video. Para iniciar tomé un protector de cabello y me lo voy a poner en todo, todo, todo el cabello. Decidí dividirme el cabello en dos, así que voy a hacerme una pequeña trenza del lado izquierdo, del lado que tiene menos cabello, una trenza de tres. Luego con un pasador voy a colocarlo estratégicamente para que no se note que tengo pasadores. Y así vamos a iniciar rizando todo nuestro cabellera. Yo tengo esta rizadora que es mi rizadora favorita, los rizos se hacen súper, súper, súper rápidos y en realidad me encanta cómo queda. Luego que terminemos de rizar nuestro cabello, ¡voilá! Ya tenemos nuestro primer peinado. Este peinado, si queremos variarlo, podemos hacer otra trenza de tres del lado contrario y así darle un toque diferente a este peinado que se vea hermoso y precioso. Y con un pasador también lo ponemos de forma estratégica para que no se note mucho que tenemos uno puesto. Para nuestro segundo peinado vamos a tomar una gomita y vamos a hacernos una pequeña cola de caballo bajita. Vamos a hacer un pequeño orificio dentro de nuestro cabello y vamos a empezar a pasar el cabello que tenemos recogido por dentro de ese orificio. Luego vamos a tomarle, vamos a darle vueltitas para hacernos un pequeño moño y ponemos pasadores y ¡voilá! Tenemos nuestro segundo peinado total y completamente listo. Para nuestro tercer peinado vamos a tomar un poco de cabello y lo vamos a echar para atrás. Y vamos a iniciar a hacer una trenza de tres que quede bien, bien, bien apretado. Luego vamos a tomar una gomita para cabello y vamos a amarrar nuestra trenza. Como no queremos que se nos vea, vamos a tomar un poquito de cabello y le vamos a dar la vuelta a esa colita para que ya no se vea absolutamente nada y con un pasador lo sujetamos. ¡Y voilà! Aquí está nuestro tercer y último peinado. Espero que les haya encantado el video de hoy. Si es así, por favor regálenme muchas manitas arriba y compartan el video con sus amigos para que esta familia pueda seguir creciendo por todas partes. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que te las voy a dejar allá debajo en la cajita de información y dejarme un ligero comentario con mucho amor. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que estas Navidades sean hermosas y preciosas para todos ustedes. Un beso, un abrazote y hasta la próxima. ¡Bye! ¡Bye!